A sus 77 años, Francisca Alaya no ha perdido la fe en plena pandemia. A pesar del cierre de iglesias y parroquias a nivel nacional para evitar el contagio de la COVID-19, ella ha acudido cada mañana a la puerta de la Iglesia Santísima Cruz de Barranco para orar por su salud y la de todos los peruanos. Usted es una mujer de mucha fe. Así es, eso es lo que tenemos que tener todos. Sin fe no hay nada. Así como Francisca, millones de fieles a nivel nacional pedían la apertura de los centros religiosos. Finalmente, la directiva sanitaria del Ministerio de Salud fue publicada y bien recibida por muchos creyentes. La Iglesia siempre ha debido estar abierta en todo momento. Siempre en las grandes pandemias y en la historia lo ha demostrado que es la Iglesia que está allí presente en cada momento. Y ha sido algo injusto que se cierren las iglesias, las parroquias y que no pueda ayudarse a sí misma a tantas personas que recurren a Dios en estos momentos difíciles. Está bien que se abran las iglesias para poder acudir, pues, ¿no? ¿Se complicaba mucho las sesiones virtuales? Sí. ¿Por qué razón? Yo no tengo celular. En Chorrillos, aquí en la Iglesia de San Pedro, los controles ya se han iniciado desde hace algunos días. Vemos que hay una persona encargada para controlar la temperatura y la limpieza de manos con alcohol en gel. Pero en este momento solamente están permitiendo ingresar a fieles para las confesiones con los sacerdotes. Sin embargo, en solamente unos días van a poder acudir a las ceremonias religiosas. La directiva sanitaria obliga a las iglesias y parroquias a evitar colas y desplazamientos. Las donaciones y ofrendas religiosas tendrán que hacerse al final de las ceremonias. Además, se contempla el uso obligatorio de una mascarilla con protectora facial, respetar el distanciamiento entre los fieles de un metro y medio a dos metros de distancia, no tocar ningún objeto durante las ceremonias religiosas y prohibir el ingreso de niños ancianos y discapacitados. Esta prohibición fue tomada con asombro por algunos padres de familia, como Sergio Perea, que tiene a su hijo de año y tres meses sin bautizar y con los padrinos ansiosos por tener un ahejado. Sí, tendría que ver, dependiendo de cómo... Si está todo con las medidas de seguridad, sí podría yo bautizar a mi hijo. ¿Y ya tenía padrinos ya, digamos? Sí, tenía padrinos. Están esperando ellos todavía. Sí, todavía están. Sí, claro. Se estima que para el 15 de noviembre, todas las parroquias e iglesias a nivel nacional estén aptas para recibir a sus fieles con un máximo del 30% del aforo.